¿Esto? ¿Es lo que queréis que use? No quiero desperdiciarlo, no sé si se gasta. ¡Oh, era su alma! Hola, AndroFB, ¿qué se pasó a Godric en la primera en directo? Gracias, gracias. ¿En coop? No, he invocado a la tipa porque asumo, o bueno, he asumido que si me ha pedido que la invoque para hacer la cosa que hacía falta para progresar su questline, ¿no? ¿Te tanqueó medio vos? Sí, bueno, pero... ¿sabes? El orden de los factores no altera el producto. Es como Orsten y Smaug, si invocas a Soler no te lo pasaste. ¡Oh, es Godric! Es lo que queda de Godric. ¡Díselo, díselo, explícaselo! ¡Eso, eso! A ver, creo que sentir siente poco ya, pero... ¡Eso es, eso es! ¡Duro con el duro! Muy buenas. ¡Heloda! El gigante, el gigante, sí. O sea, que este sí que era pana. No me fiaba porque era igual que todos los demás. Solo que este decía que nos quería ayudar. Y yo, hmm... Pero al final resulta que sí. Y nuestra impresionante recompensa es... Eso es, compañero, libre para darme mi recompensa. Sí. Absolutamente. Odio trabajar gratis. Todo esto es parte de la arena del boss, ¿verdad? O sea, tú peleando contra el tipo te puedes meter por aquí. Me pregunto si todo esto se romperá. Sí, sí, ahora voy a por el gigante. Quiero ver qué hay detrás de la puerta número uno. Parece importante. Vamos a hacerlo del gigante primero, sí. Gracias. Espera, ¿no se ha roto? Ahora se ha roto. Son un par de golpes, parece. Nos han dado cinco piedras de forja uno y una piedra de forja dos. Creo que ha sido worth. Bien visto, muchachos. ¿Qué es ese símbolo? Que sale donde debería salir lo de las invocaciones. ¿Esto? ¿Es lo que queréis que use? No quiero desperdiciarlo. No sé si se gasta. Oh, era su alma. Bueno, de todas formas, tengo mi arma con la que voy a pasarme todo el juego, igualmente. Y me vienen bien los niveles extra. Así que supongo que está bien. Igualmente, este boss seguramente dropee. O sea, de como cosa de el tipo, su loot específico, algo de dragones o algo así que no escalará con fuerza y destreza. Pero aún así, me cago en la leche. Es igual. Es igual. Voy a pasarme el juego con la espada larga igualmente, así que. Podría ser peor de lo que ha sido. Globo ocular amarillento y supurante de lo enfermizo. Vale. ¿Qué postura es esa? ¿Qué está haciendo este personaje? ¿Está bug o es así? Se está tocando los ojos. Mirad el cielo. Ignorad ese bajón de FPS. Damn. From Software sabe como nadie el darle una sensación de escala a las cosas. Me siento muy pequeño estando aquí parado. Voy a poner un hurra por vista magnífica o algo así. Observa Elden Ring. Perfecto. ¿Otra ciega? Hay una cantidad alarmante de personajes femeninos en Elden Ring y una cantidad aún más alarmante de personajes femeninos ciegos en Elden Ring. Parece la misma, es solo porque es rubia. Pero la voz es distinta. ¿Le damos el ojo? ¿O no le damos ningún ojo y le damos otro ojo en el futuro? Dice que quiere ser una doncella del dedo, que será como las guardianas del fuego, ¿no? Que tienen que ser ciegas, no pueden tener ojos porque no pueden tener voluntad. Queremos darle el ojo. A ver, para eso lo hemos pillado, ¿no? Tómalo. Come. Sí, pero me temo que si tienes ojos no eres guardián del fuego. Gracias por el gesto. Que los dedos te bendigan. No me tires de la lengua, muchacha. Otra especie de iglesia por aquí. Iglesia de Iris. ¿Hil del Valle Moreal? ¿Por casualidad? Por fin un personaje masculino, coño. Ya me estaba empezando a olvidar de que este no era un juego basado en un anime harem. Sí, ahora subo de nivel en cuanto haya un punto de tal. ¿Diez runas? ¿Qué te crees que soy rico? Está bien. Y encima es mago, la madre que te parió. Y me ha rapiñado diez runas para no enseñarme nada en absoluto. Me ha visto cara de no mago y me ha dicho ¡Ay, sí! Te enseño si me da dinero. Soy demasiado fácil de engañar, bro. Vale, pues supongo que vamos a... la gran ciudad que hemos visto en el horizonte, ¿o no? ¡Oh, qué bonitas son las putas skyboxes, eh! Para ser un maldito PNG. ¿Cómo me conmueve? Ver el cielo en Elden Ring. ¡Coño! Prueba con habilidad. ¿Me estás llamando manco o qué pasa? Esto creo que fue uno de los lugares que se dataminearon de... Eso se parece sospechosamente a la... Dragon Slayer Axe, ¿no? La Dragon Slayer Gretax, el gran hacha de asesino de dragones. Solo que sin electricidad. Y la guadaña mola un cojón. Esto se datamineó. Estoy bastante seguro. En el Networkest. Se vieron estos enemigos. Y estoy viendo que aguantan un pelín de más, tal vez. O solo me parece. Este al menos es fácilmente backstabeable, pero... Don Skeletor aquí presente. Sí, creo que pegan un pelín de más. Para mí me atrevería a decir que igual tenemos que volver a la zona que me he dejado a medias de explorar y volvernos un poquito más fuertes. Porque esos bichos me están partiendo bastante la boca. ¡Banzai! Me he quedado un poco corto, ¿eh? Tranquilos, no os pasa a todos. Oh, dropeadme vuestro yelmo, por favor. Ese yelmo existió históricamente. Y se dejó de utilizar. A ver si se os ocurre por qué podría ser. Si me lo dan, lo podréis ver con más detalle. Por cuadrado. Por cuadrado. Estos yelmos se utilizaban tanto... Así como de rostro completo. Tipo que solamente tenías una rendija para ver. Se dejaron de usar porque... Básicamente el motivo por el cual se dejó de utilizar este modelo de casco... Fue que contra armas cortantes... Pues, perfecto. Plim plan, no me hacen daño. Perfecto. Fantástico. El casco funciona. Pero en cuanto te viene alguien con un mazacote... Gracias por la evaluación del mensaje. En cuanto te viene alguien con una maza con un arma contundente... O con algo que pese mucho y te pega una buena hostia en todo el colodrillo... Si el casco es redondo o con forma de como arco de medio punto... El golpe pues como que se medio deflecta. Te llevas la hostia pero es menos tal. Si llevas este tipo de casco te hunden la cabeza. Literalmente. Se han encontrado cadáveres por ahí de campos de batalla medievales. De gente que tiene la mitad de la cabeza metida dentro de la caja torácica. Porque te hundían la cabeza con un martillazo de... De un arma así pesada justo en el colodrillo de estos cascos. Así que por eso se dejaron de utilizar. Y se empezaron a utilizar cascos... Redondeados. Coño, que no quería fijar a ese. Como las ejecuciones del Doom. Más o menos. Aprendí diviértete con Andrew. Noche de cultura. Con Andrew FB. Esto pinta bien. Voy a comprármelo. Si no os importa. Ok, pues se acabó el cargar con la antorcha. Hacia todas partes. Tenemos antorcha manos libres. Voy a quitarla porque ahora no hace falta. Tiene animación y todo para quitársela de como el cinturón. Qué guapo. Me gusta mucho ese objeto. Y me gusta que se consiga más adelante en el juego. No te la regalan. Para que tengas que estar usando la antorcha y luego aprecies lo útil que es una antorcha manos libres. Antorcha Bluetooth, literal. Estos bichos me recuerdan un poco a los de Ring City. Tuma. Repoker. Vale. Tenemos descubierto un pedazo de troncho de mapa nuevo. Parece ser que esta parte del mapa era extra extra spicy. Y nos ha desbloqueado todo esto de aquí. No sabemos lo que hay más allá de como este puente de aquí. Y esta pasarela. Ni mucho más adentrándonos en este pantanito. Pero sabemos que si venimos aquí. Hacia la derecha tenemos un camino que lleva pues vete a saber dónde. La cosa es que según esta hoguera en esta dirección hay otra. Así que vamos a tratar de encontrarla. Voy a marcar como por ahí para saber la dirección. Y vamos a investigar. Parece Chile. Un poco la verdad. Oh, esa mierda se va a poder castear por jugadores. Y va a ser una mierda. En PvP. Ya lo estoy oliendo. Usan milagros y todo. Me recuerdan mucho a los de Ring City. Oh. Vale, no es un boss. Es un enemigo normal. Hace niebla por algún motivo. Pero, o sea, deberíamos de poder despacharle cómodamente y sin intereses. Si no me destrozan las magias que disparan estos putos. Oh, oh. Aguanta poco para ser un... Miniboss. Pero pega más que suficiente. Ah. ¿Te importa? Cuando me toca me atacar, bro. Ay, si no fuese por ese gilipollas. Si no fuese por el capullo ese casteando mierda. Seguiría peleando ahora mismo. No me habría matado. ¿Qué mierda es eso? Yo qué sé, bro. Todo tiene muchas manos en este juego. Es muy kinky. Si no sería el backstab ahí, pillaba. ¿Por qué no paran de salir, bichos? Me cago en... Mmm. Rico. Delicioso. Rollcatch. Bueno, rollcatch. Que persigue muy bien, vaya. Aquí no llega, tonto. Tienes mal tracking. Yoink. Au. Estaba bloqueando. Ay, qué puto. Joder, colega. ¿Y qué? ¿Hacia qué dirección rueda? ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Cuál es mi plan de ataque? Tendría que ir a la otra zona y le voy a dar un poquito más. Sí, pero... Este hay que matarle por lo menos. Qué tedioso. Es una forma muy educada de decir en tocahuevos. Pero sí, es tedioso. Eso huele a agarre. Vale, si falla, falla del todo. Pero como te engancha, te engancha. Deliciosa. No sé hacia dónde se gira, bro. O sea, hacia dónde se rueda para esquivar eso. Ahí las cosas. Hacia el lado, pero si te da el primer golpe, te comes el combo. A tu casa. Y ese glitché justo al final, por supuesto. Esto llevaba el sitio ese de las bestias, ¿no? ¿Deberíamos cotillar? A lo mejor nos lleva al mismo sitio. Hemos pillado un lugar de gracia aquí. Cotilleemos. Nice, filete. Me alegro. Liurnia. A toma por saco. Bueno. Por lo menos estamos como en... Una parte de mapa que no tenemos. Podría ser peor. La cosa es que estos sellos de aquí... Huelen a que necesito... Magia para romperlos. O algo así que aún no tengo. Es como el de la torre de magos aquella. Podemos pillar esto. Oh, es un mapa sencillo. Pues es una isla al lado de otra más chiquita. De momento no hemos descubierto ningún lugar que se corresponda con esa. Eso parece peligroso. ¡Hostias! A ver, ¿cómo lo hacemos? Debería matar a este primero. ¡Que me ha chicharro! Vale. Dios santo bendito. No le hago nada de daño. Tiene que tener un punto débil, ¿no? ¡Uh! Tiene piloto. Vale. Vale. ¿Le pillamos? ¿Le enganchamos? ¡Hostias! ¡Ese es nuevo! ¡Qué guapo! Casi, casi. Tenemos al Bloodborne Kart este de domina. Es cuestión de tiempo. ¿Qué cojones? ¿Dónde carajo estoy? Esto no se parece a ningún sitio que haya visitado antes. Hay un fragmento de estos aquí, así que voy a pillarlo, pero... Que sepáis que estoy disconforme con ello. ¡Ah! ¿Qué eres? ¡Muere! Sangran cum. Literalmente, en lugar de sangre, les sale cum de las venas. Sí que se parecía un poco a E.T. Jugador de LOL promedio. Me lo creo. Vale, no. Romper estas mierdas no vale literalmente para nada. Para que no venga otro y lo opere por él, supongo. Fuck. ¿Por qué la rueda tiene hitbox? Es lo más estúpido que he visto en mi vida. ¿Cómo se esquiva este ataque? ¿Cómo se esquiva? Tiene hitbox dentro y tiene hitbox fuera. Saliendo. Ya, pero... Tengo que matar al señor. Y siempre que me acerco hace eso, no voy a matarle nunca. Ah... Me acabo de fijar en un detalle importante. A tomar posa con los esqueletos. Vale. Los esqueletos son la hostia. Siempre reviven, es increíble. Vale, si estás cerca no te da el fuego y entonces te tiene que embestir y entonces le persigues y le enchufas. Ahí está. Ok, ahora sí. Repoker. Este es oro puro, chavales. El mensaje más original que se me ha ocurrido en la vida. Señala hacia adelante. ¿Dónde está? Aquí, coño. Guato, me van a estar curando 24-7 después de poner ese mensaje. ¿Ah? ¡No! ¿Magia? ¿Desde cuándo podéis usar magia? Me cago. Eso hace mucho más daño de lo que parecía que haría. No respawnea el pedazo de troncho que acabamos de matar, ¿verdad? Nah, no puede ser. Seguro que no respawnea. Tranquilos, muchachos. Ese es el típico enemigo que es muy poderoso, pero no respawnea nunca. Sí que respawnea, sí. ¿What the fuck? ¿Androfb que mató a Godric a la primera en directo? Murió por magia. La magia es poderosa en Elden Ring, ¿vale? Yo no le acercaba las manos a esta señora ni muerta. Andrew Paja, tú. ¿El qué tengo que robar de una gran tinaja? Idiota, ¿será posible? ¿Tú has pillado el nombre Gaspi? ¿A quién se lo has chupado para conseguir eso? Digo, para hacerlo yo también. No me hagas atacar a la tortuga, desgraciado. Ahí está. Se quedan a uno de salud estos putos siempre. La peor zona del videojuego. Vamos a explorar lo que tenía pendiente de explorar, yo creo. ¿Ese pantano no envenena? ¿Qué clase de souls es este? Ah, hemos encontrado uno antes que envenenaba. A ver, podría simplemente, sí, ¿no? Caballar y... pasar de todo. Vale, aquí hay manchas de sangre. Aquí hay camorra. ¿Qué son estas cosas? ¿Y por qué son el mejor enemigo que he visto en mi vida? ¡Qué majos! Por desgracia están intentando matarme, así que voy a tener que defenderme, pero... No sé, son simpáticos. Me gustan un poco. Son como caracoles dinosaurio. De cristal. Me gustan mucho más de lo que deberían estos bichitos. ¿Pero por qué coño hay manchas de sangre aquí? ¿A quién han matado estos pobres diablillos? Uh, esto parece importante, pero... Vayamos por partes. Vamos primero, yo creo, a explorar esta zona de aquí, que no sabemos qué contiene aún. Eso es importante, seguro. Vaya, miremos esta cueva. Miremos este poblado. Unas ruinas, otras ruinas, otras ruinas... Ah, solo puedo obtener cuatro marcadores. Está bien, así de momento. Hmm, me pregunto qué habrá ahí. ¿Ah? ¿Qué tal suena la PC? ¿La mía parece PS4? Nah, la mía va perfecta. O sea, ya te digo, tenía muchísimo miedo del rendimiento de este juego. Pero no he tenido ninguna queja. O sea, vale, sí. Cuando el juego está cargando enemigos nuevos, tipo cuando estás cambiando de zona, se peta un poco. Pero es que Dark Souls 3 también, entonces... Como que no me extraña. No he hecho en falta... Lo sé. Lo sé. Lo sé.